El GAULA de la Policía Nacional continúa con las actividades de participación y educación contra la extorsión en el sector de la Galería a través del Comando Situacional. El día de hoy nos encontramos realizando una actividad interinstitucional de la mano con las autoridades político-administrativas, donde estamos haciendo un acompañamiento a los establecimientos de mercado dentro de la plaza de mercado, valga la redundancia, donde contamos con la presencia de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Cámara y Comercio y las diferentes especialidades de la Policía Nacional, con el fin de acompañar y que los comerciantes, administradores y propietarios de los establecimientos se sientan acompañados en todo momento. Venimos realizando actividades de prevención por parte del GAULA de la Policía. Se hace una actividad de la difusión del COPY, Yo no pago, yo denuncio, de nuestra línea de atención, línea 165. Por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia se viene capacitando y hablando sobre los diferentes temas que atañen a esa especialidad. Por parte del Código Nacional de Policía y de Prevención Ciudadana, se están haciendo actividades, donde se les capacita acerca del Código Nacional de Policía, Ley 1801, e informarles sobre las diferentes actividades que están previstas en este. Por parte de Secretaría de Salud se está verificando al interior de los establecimientos que se cumpla con los requerimientos mínimos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos. Al igual forma, Cámara de Comercio verifica que todos los establecimientos estén inscritos ante la misma para el funcionamiento normal. Es una actividad que se está haciendo para que se sientan acompañados. No estamos siendo represivos, simplemente es una actividad de concientización. No se van a realizar cierres de establecimientos ni aplicación al Código Nacional de Policía.